Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. ¡Ey, ey, 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 ey! Carlos de San Juan, señores, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien, qué bueno, yo me alegro, que estén bien, cojanlo suave, cojanlo suave, el paso, que esto no está para uno darle duro. No, 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 señor. Miren, vuelvo y reitero, que tengan cuidado cuando crucen las carreras con el puente al 30 de marzo. Es más, eviten pasar por ahí. Eviten pasar por la carrera de aquí al 30 de marzo. Yo no estoy en vivo. Eviten. No, no, yo estoy en vivo. Esto es una televisión acardonada, estoy en vivo. Eviten pasar por ahí, porque hay un peligro latente ahí y no veo a la gente de Obras Públicas, no veo a nadie, trabajándole a esto. Entonces, cualquier desastre natural que haya ahí, evítelo. Un consejo le estoy dando, por ahí no pase. Y va a ser de mí, bueno, miren, señores, y mis universos cambió las reglas del concurso. Ahora pueden ir mujeres, ya mujeres adultas, con hijos, mujeres paridas, pueden ser candidatas, medio. Y la de Santiago, bueno, la de Santiago es una mujer casada y con dos hijos, medio. La joven de Santiago, que es amable público, que va a representar, ella es, vamos a ver, ¿cómo se llama? Chantal Zuliman, que en la noche del pasado sábado 10 de septiembre se coronó como la nueva soberana de dicha provincia. Mide cinco pies, siete pulgadas. Estudiante de término, de diseño de interiores, en el Instituto Técnico Profesional, en el Infotel. Y se dice que está muy bien posicionada económicamente. Vamos a ponerle la foto de la señorita. Bueno, ya no creo que ella sea un concurso, ya dañó la mística porque debe haber un concurso de mujeres casadas, casi me digo. De mujeres con hijos. Y mantener la mística del concurso, ya no es un concurso, ya será. Ya perdió la mística, ya es la de bacle y comienza porque ya también deben dejar de entrar a transexuales a competir en esos concursos. O sea, el mundo está de patas arriba. Debe haber, señora, señora Universo, señora Universo, que sea para mujeres divorciadas, casadas, que tengan hijos, lo que sea. Y dejar el mismo universo porque ya lo va a hacer, señorita Universo. No sé si usted me dice, mírenla ahí. No, se ve tan mal mello ya, ¿eh? Pechita bonita, ¿eh? Qué tal la muchacha yo ya. Pero bueno, con dos hijos, ¿te imaginas? La reina de belleza de mis universos. ¡Mami! Bueno, pero yo entiendo de que mi universo perdió ya esa aura, ese ángel que tenía. Ya es un concurso común y corriente, para mí. No sé qué estarán pensando los directivos de esta franquicia, pero bueno, problemas de ellos. Y yo, miren, me uno al dolor de la familia Gómez, de la familia de Gómez Díaz, por la muerte de uno de sus, del nieto, de Juan Ramón, quien falleció en un accidente hoy. Hijo de Yogi, su hijo mayor, hijo de Doña Grades. Y lamento mucho esta muerte de este joven. Me siento mal, porque me uno al dolor, uno cuando uno pierde un hijo, miren ahí, Juan Ramón Gómez Díaz, el nieto de Juan Ramón. Cuando uno pierde un hijo, uno se siente muy mal. Y Andrés Gómez Mateo, no lo conocía, pero lo vi pequeñito. Hijo de Yogi, su hijo mayor, el hijo de Doña Gladi. Doña Gladi es el hijo de Yogi. Y de verdad que cuando se le va a un ser humano, un hijo a uno, eso es devastador, señores. Devastador. Muy devastador. Esto ocurrió en la avenida Nacaona, esquina Pedro Abobea, en la capital. Pasa a sus restos y conformidad a sus padres. Miren, señores, Ito Bisono y Robertico Sarcedo son lo que llaman dos vivos. Dos buenos vivazos. Sin tener cinco años en el PRM, pues lograron llegar a la máxima dirección del partido. Y los dos aspiran a ser senador por la capital. Ahora, ¿y Faride? O sea, Faride no está contenta con esto, ¿eh? Porque Robertico Sarcedo, señores, es lo que se llama un tránsula. Tuvieron con Lionel. Con Danilo. Ahora con el PRM. Y cuando gane otro, le van con ese otro. Y yo seguro que se lo va a decir. Aquí no. Son unos vividores. Unos vividores. Y nos da vergüenza, señores, a ellos, ¿eh? ¿Por qué te le da vergüenza a mí? ¿No a ellos? Se beneficiaron de Lenés Fernández hasta la tambora. Se llenaron de billetes. Así fue en el ruido de Danilo Medina. ¡Guau! ¿Cuánta? Y ahora con Luis. Coño, pero ven acá. Los muchos todavía lo ven. Y te aviso, ¿no? Que yo te digo, no va a ganar la senadoría de la capital. Porque el candidato que lleva la FUPU es Omar Fernández. Y a Omar no le gana a Ito. Ni le gana a Robertico. No es verdad. No es verdad. Ya está Héctor Guzmán. Eso bueno, mira. Ese es el escenario que va. Ese es el escenario de la oposición. Héctor Guzmán por el PRD. Omar Fernández por la FUPU. Rafael Sánchez Cárdenas por el PLD. Ellos tres ya son los que se perfilan por cada partido. Ahora, vámonos ahí. Héctor Guzmán, no creo ya. Porque ya Héctor Guzmán, a pesar de que tiene una hoja envidiable en la administración pública. Pero ya. Entonces, lo nuevo es Omar Fernández. Sánchez Cárdenas hizo un buen trabajo en el Ministerio de Salud Pública. Pero tampoco. No está en el lenguaje que quiere la gente joven de hoy día. Y Omar Fernández sí. Omar Fernández se perfila como el próximo senador de la capital. Veámoslo ahí, ¿eh? Se lo dije hoy, ¿eh? Se lo dije hoy. Ahora, yo me hago una pregunta y me la voy a hacer hoy, mañana y pasado. Se supone que Rafael Furcal, maestro de larga data, tiene dos años, duró dos años al frente de educación. En esos dos años, furcal no hizo un levantamiento de cuántas escuelas faltaban. No hizo un levantamiento de cuántos maestros había que pensionar y cuántos habían que entrar en la nómina pública para dar clase. O sea, estos dos años que él tenía ahí dentro, ¿qué fue lo que él hizo? O sea, que alguien me explique qué fue lo que Furcal hizo en esos dos años. Porque supone que en dos años que usted tiene un puesto, usted tiene la ventaja de hacer el levantamiento, lo que usted le dé la gana. Entonces, hoy, 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 hay una componente entre los ricos de este país. Se lo estoy diciendo hoy. Hoy, ese que le pusieron ahí, es de los ricos de este país. Un popi en educación. Ah, ah, pero ellos sabían que no había cupo. Sí, pero vamos a arreglarlo tranquilo. Vamos a darle 500 millones en cupones a los colegios privados para rellenarlo, meterle gente a los colegios privados y ahí tenemos el problema. Son unos tigres. No encuentran cómo sacar los cuatro bolsillos al pueblo dominicano. Yo creo que Furcal debe darle vergüenza decir que fue ministro de Educación. Porque ese señor, nada. Pero hoy, voy a entrar aquí. Marieta Díaz. Hay una foto por ahí de la doña Marieta. Marieta Díaz. Dale, mire, mire. Un dinosaurio ya, una persona desfasada mentalmente. Un dinosaurio del tiempo. O sea, ya no está actualizada. Ella no sabe lo que es una computadora, un software. Nada de eso. Un blog. Nada de eso. Tú eres. Ella no sabe nada de eso. Una vieja ya que está mandada a pensionar en su casa. Ahora, estos dos años que ella tiene en Santiago, dirigiendo aquí, yo quiero, porque, mire que decía ella, cuando se venía en un gran puerto de lucro, prendían, ahí la llevaba el guatemalte de ella y ella y le traían una foto. Como que tiene que ver con esa vaina. Ahora, yo me hago una pregunta. ¿Qué ha hecho Marieta Díaz en estos dos años en educación en Santiago? Aparte de beber café, comer el sanduchito, cobrar el sueldo, ¿qué ha hecho Marieta Díaz en Santiago? O sea, ¿cuál es el levantamiento? ¿Cuál ha sido lo que ella ha hecho? Nada. Porque esa señora, pónme la foto otra vez. La señora está para mandarla a su casa, ya, pensionarla, porque ella es bruta en cuanto a la educación de hoy en día. Ella es un analfabeto, un ignorante, un dinosaurio del tiempo. Ella no sabe ya lo que es, ya las cosas modernas de hoy en día no están en esa cabeza. Entonces, Marieta Díaz, Marieta Díaz, es una analfabeta del tiempo. Un error poner esta vieja ridícula ahí en ese puesto. Aquí debe haber un límite, como hay en la iglesia. Debe haber un límite para los funcionarios, para todo el mundo. Tiene que haber un límite, como hay en la iglesia. 75 años para su casa, en la iglesia lo mandan para su casa. Aquí no. Entonces, hay que poner gente joven, incapacitada, que tenga ideas nuevas. Señores, hicieron un levantamiento en dos años. Hablaron tanta ñeca, tanta zica, tanta zica que hablaron, tanta ñeca, tanta pupú. Y no hicieron un levantamiento en dos años en una escuela. Nada hicieron estos malditos. Por eso es que aquí en este país ellos nos quieren los popis y ellos nos quieren a la gente de abajo. Bruto, que metan droga, manteca. Que vayan a cogeriar a Valerio y a las mujeres. Que sean prostitutas, las chamajitas se hagan preñadas, embarazadas, de tres y cuatro maridos, hombres diferentes. Eso es lo que quieren. No nos quieren, no quieren la educación, el pueblo. Tienen miedo. No se atreven a meter el teatro como materia básica en las escuelas. Porque saben que no van a durar 40 horas en el poder. Dos años en el gobierno. Dos años para hacer un levantamiento. Y ahí había, andaba uno aquí, hablando de todas las ñecas del mundo que pintaron las escuelas. Y las escuelas se pintan. Se pintan una sola vez. Se llama mantenimiento. Pero supone que, mira, se va a tener una escuela aquí, una escuela aquí. En dos años, usted construye 5.000 aulas en el país, 20.000 aulas en el país entero. Y no fueron capaces de furcar ni este gobierno. Que voy a irritir. Es un gobierno de la clase rica. De los popis. Por eso es que la base elegida grajo a ellos. Y lo reciben así de vaina. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. ¡Gracias!